¡SANTA! ¡Hola! ¡Bien! ¡Feliz Navidad, señor! ¡Soy Santa Cruz! ¡Apera! 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 ¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Deme una abraza! ¿Por qué me estás quitando? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡Soy Santa Cruz! ¡SANTA! ¿Por qué me tratan así si ustedes son duendes? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! 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 ¡Eh! ¡No, papá! ¡No, no, no! ¡Bástate quieto, señor! ¡Ay! ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¡Ayúden! ¿Qué haces? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde me están llevando? ¿Me están llevando al oscuro? ¿Qué rollo, raza? ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¿Qué le pidieron a Santa Claus? ¿Qué les trajo? Espero que les haya traído muchos regalos Pues bueno, hoy vamos a entrevistar. A ver, señor, venga para acá ¿Usted qué le va a pedir a Santa Claus? Lo que quiera traerme Santa Claus Unas muchachas Pues también Me gusta mucho su patilla Sí, es la última moda Pues espero que Santa Claus le traiga muchos regalos, ¿verdad? Le gusta mi barriga ¿Qué parezco Santa? No, es Santa Claus usted Ah, sí Ah, pues no, no, no Obviamente soy Santa Claus, ¿verdad? ¿Tú quién eres? ¿Tú? ¿Qué estás filmando? Enséñate, muéstrate ¡Leoco! Bueno, les pongo contexto Va a venir Va a venir un desfile lleno, pues navideño, ¿no? Como en todos los años se hace Ahorita estamos en fundidora Y vamos a intentar colarnos a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, si se lo preguntan Me perdí un poquito Pero creo que ya vinieron por mí, güey Ya vinieron por mí Ahí vienen por mí, chavales Ahí vienen por mí, qué bueno ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ya vienen por mí! ¡Feliz Navidad, hijos! ¿Qué rollo? ¿Ustedes santos soy yo? ¿Tú mero? ¿Yo mero? Somos los dos, somos los dos Ya vienen por nosotros, ya vienen por... Eso todo, ¿verdad? ¿Qué le va a dar a los niños? ¿Alegría, no? ¿Alegría? Sí, le gusta mi barriga ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya mero, ya mero! ¡Ey, ey! ¿Aquí ando? ¡Aquí ando! ¡Qué rollo! ¡Ya vinieron por mí! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Me extrañaron! ¡Un militar! ¡No, no, no mames! ¡Eso no me meto! ¡Usted es un militar! ¡No! ¡No es militar, no es militar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, eh! ¡Se le ganan! ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, shit! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Es que me emociono! ¡Me emocioné! ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pala muy bien! ¡Qué bonito es la Navidad! ¡Feliz Navidad, ok! ¡Ay, disculpe, señorita! ¡Pónganme galletas en el árbol, ok! ¡Ey! 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 ¡Pónganme galletas en el árbol! ¡Qué lindos son los niños, verdad! ¡Somos la mera leche, chavales! ¡Gracias, gracias! ¡Llegué tarde, perdón! ¡Llegué tarde! ¡Feliz Navidad! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Bien coordinados! ¡Los amo, los amo, niños! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡No, la neta, se la están rifando todos mis duendes! ¡La neta, se la rifan! ¡Muchas gracias por venir a mi investigar, verdad! ¡Hola! ¡Bien! ¡Dame un abrazo! ¡Este la rifas! ¡Échale ganas, wey! ¡Este la rifan todos estos! ¡Perdón! ¡Me emocioné, me emocioné! ¡Eh! ¡Por favor, el celular no! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Me grabaste, pero por tu número! ¡Ok! ¡Oh, me bateó! ¡Me bateó! ¡Santa Claus! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Quieres ser mi mamá Claus? ¿Quieres ser mamá Claus? ¡Échale ganas, doña! ¡Ay! ¡Qué bien lo hacen! ¡Qué bien lo hacen! ¡Ah! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Echale ganas! ¡No me regañan! ¡Es que yo soy santa! ¡Ey! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Perdón! 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 ¡Es que yo soy santa! ¡Por favor! ¡Yo organize el evento! ¡Por favor! ¿Quieres ser mi... mi santa... ¿Quieres ser mi madre Claus? Pero es que no me estás escuchando ¡Yo soy Santa Claus! ¡Feliz Navidad! Yo soy Santa Claus Sí, pero no puedes pasar ¿Por qué me tratan así si ustedes son duendes? Perdón, quiero un traigo de seguridad, ¿no puedes salir, por favor? Pero yo soy Santa Claus No, no eres Santa Claus ¿Cómo que no soy Santa Claus? ¡Yo soy Santa Claus! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Si es tu contenido, está bien, pero ya Ok, gracias Gracias, gracias, Dios lo bendiga Pásale, pásale ¡Feliz Navidad, señor! ¡Eh, mi oso favorito! ¡Amigo! ¿Qué le pasa, señor? ¡Soy Santa Claus! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jo! 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 ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué pido? ¿Por qué me tratan así? Neta con esta gente Que yo les traigan muchos regalos Eh! ¡Otra vez nos vemos! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Soy Santa Claus! Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Ay, ca... Espérense! ¡Mi panza! ¡No, no! ¡Paren! ¡Paren! ¡Ay! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, hijo mío! ¡Ah! ¡No, si soy! ¡Soy Santa Claus! ¡Yo, yo organicé esto! ¡Santa! 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 ¡Ahí voy! ¡Santa! ¡Ahí voy! ¡Déme espacio, Santa! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Conocí a Santa! ¡Feliz Navidad! ¡No puedo creerlo! Acabo de conocer a Santa Claus O sea, yo creí que era yo Acabo de conocer a Santa Claus Yo creí que yo era Santa Claus ¡Feliz Navidad! ¡Dios lo bendiga! ¡Uy! ¡Usted es Santa Claus también! ¡Deme un abrazo, señor! ¡Deme! ¡Deme un abrazo! ¡Mama Claus! ¡Mama Claus! ¡Deme un abrazo, señora! ¿Por qué me andas pitando? ¡Deme! ¡Deme! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué pasa! ¡Graba esto! ¡Graba esto! ¡Ey, señor! ¿Lo están grabando? Todos lo están grabando Está quedando en mal A ver, señor, ¿qué hizo? ¿Puede decirle al público qué hizo? ¿Qué hizo el chavo? Eres policía, eres policía No tienes derecho para hacer esto ¿Pero por qué se van con locos? ¿Pues al que hizo? ¿Por qué si es Marcelo no Leo? Señor... ¿Verdad que sí? ¿Ya oyó? ¿Ya oyó lo que le dicen? No, 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 no ¡Estamos metiendo! ¡Estamos metiendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué me agarras? ¿Hicimos algún crimen? A la buena o la... Bueno, ya nos vamos a retirar Ya nos vamos a retirar Ya nos vamos a retirar Órale, vente Señora, ya mi mamá Klaus Te van a arreglar Felicidades ¡Dejen al muchacho, por favor! Que los... Deja de... No vienes a hacer aquí lo que ustedes quieren Y luego tú tampoco vienes a hacer lo que tú quieras Ah, eres policía Güey, ya nos vamos Ya nos vamos Escuchate a mí, güey ¡Estáte quieto, señor! ¡Ay! ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Qué haces? O sea, ¿por qué Santa Claus va a ir a la cárcel, señora? Que me explique eso Eso no vengo Lo siento, chicos Es que el señor Yo quiero regalos para todos los niños Lo siento, hijo Y no va a haber regalos, de verdad Esta Navidad no va a haber regalos Santa Claus es bueno, no malo Estamos recibiendo a los 37 ¿Cómo que a los 37? ¿Por qué me tratan como un número, señor? Yo no les voy a traer regalos No les voy a traer lo que ustedes me pidan Me había pedido un muchacho de Una de 1500, me dijo ¿Cómo ves? Toda la gente empezó a decir No, me he tratado de eso de madre No, pregúntela A ver, son mis haters Yo tengo haters Yo tengo haters ¿Dónde está la salida? ¿Dónde me están llevando? Ey, pero ¿qué me van a hacer? ¿Me están llevando al oscuro? ¿Qué me van a hacer? Ya díganme ¿Por qué estás sonriendo? ¿Cuánto le van a pagar por esto? ¿Cómo te vas a retirar, bato? No, 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 yo sé que usted me va a hacer cosas malas Yo presiento, de verdad Soy un niño bueno y todo Y que fuera un señor así criminal No tengo p***la, no tengo p*** Esto es una falta de respeto Yo solo soy yo, Santa Claus y todo ¿Por eso hay una línea? Ya había línea, pero después ya no hubo Y yo dije, no, pues, o sea, esto es para que Para que Santa Claus se deshaga a su momento, ¿verdad? A mí me dijeron, salgas y yo me salí Más, te van a ch***ar porque este es un evento del Estado Para la familia, para los niños Y vienes con tus c***les, estás peludo Pero no hice nada malo, señor, ¿qué hice? Bueno, ya ¿Para qué sos famoso? ¿Ah, de verdad? ¿Estoy haciendo un favor? ¿A que no? ¿Me quieres perjudicar, tú? Ni sabías qué hacer, ni me esposaste, ni nada Que me hiciste lástima, pero ya vi que... ¡Ay, ves, ves! Nada más me quieres ch***ar Las esposas me están doliendo, de verdad, señor ¿Cómo que sí, pa? Respéteme Aguas, que me duele ¡Ay! ¡Ay, mi mano! ¡Ay, mi mano! ¡No manches! ¡Mire cómo me dejó! ¡Mire la c*** que está en mis guantes! Ah, no, es mi tracker ¿Está bien si les doy un abrazo? ¿Les puedo dar un abrazo? ¡Rentírense, por favor! ¿Les puedo dar un abrazo? ¡Rentírense, por favor! Ya, señor, no va a haber navidad hoy ¡Qué rollo! Ya estamos libres, Santa Miren, cómo me quedó lo de las esposas Yo creí que, pues, hoy no iba a haber navidad ¡Qué lástima, de verdad, chicos! Por poco se arruina la navidad Me da mucha tristeza Yo solo quería compartir la felicidad Compartir la felicidad con toda la gente Y, pues, que el guay no entienda eso Pues, sí me parece una falta de respeto, yo Ustedes saben, no va a haber navidad para él Señor, ¿qué piensa de lo que acaba de pasar? Que les tocó fuerte Porque esa gente era policía del estado Y tiene derecho para llevarlos con granadera Y para que los enjuicien ¡Date, vayú! Sí, me hiciste mal Pero tú... ¿Qué pedo? No digas eso, no digas eso No, bueno, corten, corten, corten ¡Aquí lo tengo agarrado! ¡Vengan, vengan a agarrarlo! ¡Vénganse, llévenselo a la cárcel! Bueno, ustedes no vieron, pero sí Las señales van a apretar las pinzas de esposas Pues, me quería a b***ar Dicen que me subí a un carro Pero yo nada más me quería subir al trineo ¿Qué rollo? Ya, pues, salimos libres de esa situación Ya estamos en un lugar más tranquilo Y nos asustamos un poco ¿Usted qué opina, señor? Pues, nada más el golpe de aquí me dolió un poco Pero las costillas... ¡Pero estoy bien! ¡Estoy bien! No, yo veía... Este señor está bien loco Hubieran visto yo El Leocop lo tenían aquí agarrado, ¿no? Y luego llega el señor Y se llega con el pinche guardia ¡Hace para allá! ¡Hace para allá! Lo empezó a empujar para que dejara a Leocop Está bien loco este señor Pero bueno, o sea, ustedes saben Yo soy Santa Claus Pero como quiera ocupo a la escolta Para que me proteja Y le da pinches toadaces al chile Y luego, bueno, me impresiona Porque no le pagamos nada al cabrón No nos esperábamos nada de esto, la verdad Se salieron las cosas de control Lo bueno es que teníamos a la escolta Que, pues, bueno Diz que nos protegió, ¿verdad? Pues, ya hablándoles con la verdad Pues, básicamente, pues, mi jefe me dijo No, pues, a ver cuando me invitas a un video A ver qué es lo que grabas Porque él sabe que grababa, ¿no? Y, pues, bueno, le salió una sorpresa, ¿no? Nunca nos ha... Nunca nos había pasado eso Le tocó lo peor al jefe, ¿verdad? A ver, platícales que estabas temblando, ¿no? Cuando estabas grabando No, no seas chismoso Pero, bueno, pues, para hacer su primera vez Yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Lo supo... Yo creo que supo llevar las cosas bastante bien Como se le puso a los p****** Mi jefe me dijo Hijito, quiero ver a qué te dedicas Y, pues, ya... Ya vio, ¿no? Se llevó la sorpresa Ya les dije que se pongan a estudiar Ya no quiero que anden de flojos, p****** A ver cuándo se anima a salir de nuevo el jefe Y, pues, bueno, espero que... No, ya ni de chiste, ni de chiste, no Es el arma de escolta, la neta Ustedes, ¿qué opinan? Pongan ahí en los comentarios qué opinan No, ya, ya, yo... Debut y despedida Dios... Y lo mejor de todo es que no le vamos a pagar ¿Cómo se han portado, mis amigos? Eres Leo Kock ¿Cómo te ha ido, hijo? ¿Qué vas a querer? Ya vi tu cartita Que quieres una m***a Para este nuevo año Te has portado bien Si llegas a un millón Te voy a dar... Dos La verdad, voltee pa' allá Voltee pa' allá Oye... Pa' allá, pa' allá No, pa' allá El town Riff ¿Eh? ¿Un riff? Dale un m***a a Chile Te ha portado bien Le voy a traer... Una de... 1500 Eso no lo voy a ir a grabar Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell ring Como te han portado